Yo soy productora de aceite de oliva virgen extra ecológico desde 1986 y lo comercializo con marca propia, Ecolibor. Y hace un año me dedico también a promocionar y comercializo por internet microorganismos efectivos. Los descubrí buscando abonos ecológicos para mi olivar. Los microorganismos efectivos se denominan también tecnología EM. Es una combinación de microorganismos beneficiosos de origen natural y que fueron descubiertos en 1982 por el doctor Higa en Japón, un científico japonés. Y desde sus orígenes se empezaron a utilizar por sus propiedades. Lo que hacen estos microorganismos es que se alimentan de gérmenes y patógenos y secretan sustancias antioxidantes. Entonces en un principio se empezaron a utilizar en agricultura como mejorantes para los suelos y para la fabricación del compost, acceder al proceso. Más adelante se pasó su campo a la ganadería, que se vio que en la alimentación de los animales mejoraban las defensas. Y es un eficaz... actúa muy eficazmente contra los olores. Y en un paso siguiente se utilizaron en medio ambiente, principalmente en la limpieza de ríos, lagos y bahías. Ya se han hecho bastantes proyectos en todo el mundo e incluso en España. En Galicia ya se han limpiado varios ríos y algunas salinas porque tienen una capacidad muy interesante para eliminar lodos. Y el último campo en el que se está trabajando es en la salud humana, porque se ha visto que son una fuente muy importante de antioxidantes. Y entonces es lo último que están investigando. Desde que fueron descubiertos se han expandido ya a más de 120 países. Y en el entorno de Europa todavía son bastante desconocidos. Tenemos una fábrica en Tarragona, Chujo SL, y cuenta con una red de colaboradores en todo el país. Son personas que están trabajando sobre todo con agricultores y ganaderos, asesorándoles para poder hacer agricultura con los microorganismos. Y trabajan a nivel local. Hay gente en el norte, en Galicia, en Almería, en Andalucía... Y es un grupo de personas reducido. Entonces todavía en España sobre todo es muy desconocido a nivel de las ciudades. Y la idea de crear Temeco.es es para dar la posibilidad de que la gente en las ciudades pueda beneficiarse de los microorganismos en su casa. La idea es promover el uso de los microorganismos efectivos como alternativa al empleo de productos químicos. Medicidas, pesticidas y químicos en general. Se ha visto que con los microorganismos efectivos tenemos la posibilidad de hacerlo realmente económico. Nosotros con el M1 y con la melaza tenemos la posibilidad de fabricarnos nuestro propio producto de limpieza y nuestros propios abonos. Simplemente es mantener una temperatura constante de alrededor de 30 grados. Y realmente con los microorganismos efectivos conseguimos que la palabra economía y ecología sean dos palabras que van juntas. Entonces, rentabilizaríamos el cambio al empleo de los tóxicos. Y realmente creo que nuestra salud y la tierra se merecen algo mejor que productos químicos. Tenemos ahí una asignatura también.